Mi Mino Minoria Tengo un mito que me hace calmo Tengo un rito que me hace rico Tengo un baile que me hace santo Tengo un sicu que está bendito Tengo un mito que me hace calmo Tengo un rito que me hace rico Mi, mi, no, mi, no, ya Y ahí se resiste, resiste Tengo un mito que me hace calmo Tengo un rito que me hace rico Tengo un baile que me hace santo Tengo un sicu que está bendito La mina es minería y se llevó mi huermi masín Yo ahora mi huermi es un jugo sin mi compañera Mi dignidad en monedas se gasta como una rueda Se rueda como la tierra girando un malerito Pero pendej carna vale mi sainata me sanara Takina ko jaruna, tusuna ko jaruna 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 Tusuna ko jaruna Tusuna ko jaruna Ah, 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 ah Dusunak o dejar una ¡Gracias!